Luffy está inspirado en un cuento mexicano, y el hecho de que el actor de live action Iñaki Godoy sea mexicano lo confirma, ¿no me crees? Ahí te van las pruebas. El niño de Ule es un cuento infantil publicado en los libros de la Secretaría de Educación Pública en México, del año 1993 al año 2005. Y el manga de One Piece fue publicado hasta 1997, cuatro años de diferencia, y ahí te van las similitudes. En los comentarios tú ya me dirás qué opinas. En este cuento, nuestro protagonista es un niño de tez morena, con ropa de manta y un sombrero de paja. Este niño se llama Polo y es muy amable. Pues un día vio que un viejito se cayó a lodo, así que él fue a levantarlo, lo ayudó a limpiarse, y el viejito en agradecimiento le dijo, oye, yo soy un mago y te voy a conceder un deseo. Así que Polo pidió el deseo de poder estirarse como si fuera de Ule. Si estaba jugando en el patio de su casa, bastaba con que estirara su mano para poder alcanzar un vaso con agua y no tener que entrar a la casa. En una ocasión, lo llamaron para que les ayudara a bajar un gato de un árbol, así que Polo solamente estiró su brazo y bajó al gato. Otro día, Polo y sus amigos vieron que del otro lado de la barranca había un nopal con tunas maduras, así que Polo solamente estiró su pierna, después estiró su brazo, alcanzó las tunas y le dio de comer a todos sus amigos. Una noche cayó una enorme tormenta, lo que hizo que subiera el agua del río y esta agua rompió el puente, la única salida de los habitantes de su pueblo. Así que Polo decidió que trataría de estirarse lo más posible para llegar al otro lado y que la gente pudiera cruzar por encima de él. Así que Polo respiró profundamente y se estiró, se estiró, se estiró lo más que pudo hasta que llegó al otro lado. Y así, todo su pueblo cruzó por encima de él y pudieron salvarse. Desde ese día, existe un puente llamado el Niño de Ule. Claro que mucha gente no sabe el por qué. Podemos notar muchas similitudes, por ejemplo, el sombrero de paja, la actitud amable y valiente del niño. No cualquiera se estira para salvar a un pueblo completo. Y también se estira porque es de ule. ¿Pero qué es el ule? El ule es un material utilizado por la industria para hacer neumáticos, llantas, pelotas, etc. Es un polímero. Esto quiere decir que es elástico, es resistente al agua y además resiste a la electricidad. ¿Y quién más resiste la electricidad? Recordemos la fecha de publicación de estas obras. El Niño de Ule, 1993 One Piece, 1997 Cuatro años de diferencia. Yo no estoy diciendo que Ichiro Oda se haya robado esta idea. Solo que quizá, de alguna manera, en este loco mundo, en los años noventas, a Ichiro Oda tal vez le llegó una copia de este libro de la SEP. La teoría podría ir más o menos así. En los años noventas, de alguna manera, le llega este libro de la Secretaría de Educación Pública de México a Ichiro Oda. Y como él no sabe español, empezó a ojer el libro de cuentos y se quedó con la imagen de este niño que se estiraba. Así que tal vez, solo tal vez, de ahí surgió su inspiración para crear a Luffy. Para cuando One Piece ya era famoso y los fans le preguntaban a Oda de qué nacionalidad eran sus personajes, tal vez a él se le ocurrió decir que Luffy era brasileño porque no recordaba y no sabía realmente de dónde venía este cuento. Y muchos años después, al momento de hacer el live action, Oda ya sabía que el cuento en el que se basó era mexicano. Así que, en lugar de buscar un actor brasileño, empezó a buscar un actor mexicano que interpretara a Luffy. Y así es como Iñaki Godoy, además de su talento, carisma y su gran sonrisa, se convirtió en Monkey D. Luffy por elección del mismísimo Ichiro Oda. Yo sé que es una teoría muy loca, pero no me saco de la cabeza que esto solamente sea una coincidencia. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Yo soy Carduque y sígueme en Instagram como arroba carduque guión bajo wolf. Y nos vemos hasta la próxima luna llena. Sayonara, wolfsters.